hola amigos estamos saliendo de guillena tenemos que atravesar un puente vamos a pasar por aquí por el paso de cebra o no sé a ver por allí por allí está la cosa seguimos por aquí luego si cruzamos cruzamos la carretera más adelante porque por ahí veo tenemos que pasar un puente del río de la ribera de huelva qué pasa pues que bueno luego tenemos que continuar por el margen izquierdo y tirar hacia un sendero hacia la izquierda 12 entonces no sé qué pasaba esto aquí vuelta 11 11 11 11 11 con 1 voy a sacar aquí unas fotos de lo que es no es que valga mucho pero es que luego ya no es lo mismo bueno amigos pues os ha gustado el vídeo online si queréis comentar adelante y nada otro vídeo amigos del camino desde aquí desde el puente de guillena